llegó el chino chino perega pero sé que rubén y sacó eso todavía no llega no acá llega tiro libre y le digo y la distancia loco ya hay que pararse en la barrera el chino es el crack en el aelo bueno que eso sí vende papitas dice no el único chino conozco de la elba no juega al fútbol le va a pegar aquí va el lugar de nadar le va a pegar vargas este loco vargas también y está paolo y busque el arco loco no se va a apoyar y dice mejor que le dé el franco mendoza mejor que le de paolo y paolo de universitario no te juegues con el diablo el diablo apareció carasá para marcar el descuento gol dorado estamos 2 a 1 tercer taco que tiraba el diablo paolo mete un buscapié con la punta porque ya la pelota se le iba recurso habilísimo del diablo le daba el coto cuando